Quiero poner punto final Hoy solo quiero asincerarme, pensar en lo que pasa Situaciones de mi vida, sensaciones que me matan Encuentro soluciones pero no encuentro la calma Pues nada se resuelve y día con día esto se agranda Pensé no escribir esto y callar mis sentimientos Pero creo que expresarlo siempre ha sido lo correcto Al menos eso pienso para no sentir adentro Las espinas en mi pecho que hacen que me sienta muerto No puedo respirar, aquí hay algo que me oprime Mis problemas son cadenas y hacen que ya no sea libre Mi vida se llenó de confusiones y algo dice Si lo plasmas en papel puede que ya no te lastime Hoy la monotonía se ha vuelto mi compañía Se apodera de mi cuerpo, de mi entorno, de mi vida Pues todo me fastidia, ya no quiero que esto siga Porque la que paga caro siempre ha sido mi familia Solo quiero estar solo, ya no quiero dar problemas Ya no quiero deprimirme, quiero cambiar el esquema Del ser que vive triste y que no siente que lo quieran Solo siente que se espuma en la felicidad eterna Trato de seguir, ser constante y no pararme Pero cuando más lo pienso es cuando actúo más cobarde Me asusta que no llegue a hacer nada y que falle Solo quiero dejar huella y ser uno de los grandes Ser un individuo que no teme al que dirán Quiero trazar mi camino y no regresar jamás Llegar a un lugar en donde no puedan juzgar Mi manera de vivir, de vestir y de pensar Porque soy un artista que en un sueño está atrapado Y que no descansará hasta no verse realizado Quiero estar satisfecho y saber que lo he logrado Ver el sol y sonreír cada que mis ojos abro Cada que me levanto pienso en hacer lo correcto Ya no vivir del pasado ni pensar en lo que he hecho Dejar lo malo atrás y recordar solo lo bueno Tratar de vivir mejor cada que veo el color del cielo Hoy le pido perdón a todo aquel que lastimé A todo aquel que está conmigo y que siempre ha sido fiel Perdóname amigo por la vez que te fallé Perdóname mujer si ya no soy lo que era ayer Quiero ser el mejor padre y a mi hija educar Más perdóname mi niña por no estar con tu mamá Quiero disculparme hasta conmigo y cambiar También me olvidé de mí para atender a los demás Ya no puedo más, ya no puedo con mi vida Ya no sé qué hacer conmigo, ya no encuentro la salida Preguntas sin respuestas es lo que envuelve esta agonía El demonio de mis rimas es lo que hará mi partida Estoy agradecido por crecer con un talento Tener la facilidad de hoy contarte lo que siento Aunque a veces no me ayuda, con fuerza lo aborrezco Muchas veces he intentado ser normal y ya no quiero Lo único que queda es levantarme una vez más Ya no condenarme, no me importa, quedo atrás Si fallé o me fallaste, solo quiero continuar Derribar esas barreras y poner punto final Y poner punto final Y es que Hay que vivir para sentirlo Y expresar para entenderlo Si Es séptimo Entrando a tus oídos Andar